Alcalá Día a Día de actividades relacionadas con la Navidad, un montón de movimiento en torno a ella y campañas que se diseñan por parte del propio Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira y también las diferentes asociaciones de comerciantes de nuestra ciudad. Una de ellas, desde luego, la más importante, es FICA, que tenemos a su presidente con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira. Carlos García, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, es tiempo hoy que ya ha pasado todo este tiempo de Navidad, de fiestas, de todo lo que conlleva este tiempo para hacer balance, evidentemente, de cómo han resultado esas campañas, qué dicen los comerciantes en este caso, qué dice la sociedad, qué dice la gente, que se había dicho con mucho cariño por parte vuestra. Sí, el balance es satisfactorio, han sido muchas y muy variadas las actividades que se han desarrollado a lo largo de todas las Navidades, tanto en espacio, tanto infantiles como mayores. Se ha creado lo que es fundamental, es animación de calle para que los consumidores alcalareños pues se acerquen a las zonas comerciales tradicionales de Alcalá y también el tiempo acompañado, no han sido unas Navidades lluviosas, han sido unas Navidades frías pero secas, lo cual también es importante. Y bueno, yo creo que este año ha sido un año especialmente, digamos, importante desde el punto de vista de las actividades, ¿no? Porque además ha acogido distintas zonas alcaladas, que también es importante, y muy variadas. Carlos, hemos podido observar un poco que las actividades donde se han desarrollado ha sido muy variada en esta edición. Parece como si se estuviese ampliando el círculo de actuación de donde se llevan las diferentes campañas de actividades por parte vuestra, por parte del Ayuntamiento. ¿Es un poco quizás un compromiso creado también con el resto de los comerciantes de Alcalá de Guadaira que desde hace tiempo vienen demandando precisamente que en otras zonas de Alcalá de Guadaira se empiecen a llevar a cabo actividades? Sí, sí, indiscutiblemente. Nuestra intención es llevar actividades de incentivación comercial a todas las zonas de Alcalá. Hemos estado en la Barrio de la Paz, hemos estado en Santa Lucía, hemos estado en la Plaza de la Almazara, hemos estado en la Prazuela, hemos estado en el Duque, en fin, hemos estado en la Plaza del Cabildo, hemos estado prácticamente en todas las zonas donde se puede presentación comercial de relevancia. Esa es nuestra finalidad. No es fácil porque Alcalá es afortunadamente muy grande y llevar a todos los puntos un nivel de actividad importante no es fácil. Pero bueno, ese es nuestro empeño y yo creo que este año casi lo hemos alcanzado. ¿Qué dicen, Carlos, los comerciantes de Alcalá de Guadaira en relación a esta campaña y a lo que se ha diseñado y que se ha ido llevando a cabo durante todo el mes prácticamente de diciembre? Yo creo que lo que más han percibido los comerciantes y la ciudad de Alcalá en general es la aportación de muchas entidades en la campaña de Navidad. Yo creo que esto hay que destacarlo, hay que destacar, por ejemplo, una magnífica actividad la cual nosotros hemos apoyado en la medida de nuestras posibilidades, que ha sido la milla solidaria. La milla solidaria ha sido muy importante. Yo creo que ha sido el gran acto estrella de este año de la Navidad, con una participación altísima y que le ha dado al centro de Alcalá una vivencia y un colorido extraordinario. Eso, por ejemplo, después de que la participación de los alumnos del Conservatorio de Música con sus conciertos de Navidad, pues también hay que agradecer. También la realización del cartel de la campaña de Navidad por los alumnos del Instituto Tierno Garbán, el bachillerato de Arte, de multitud de academias de baile, que también han participado con su academia paso a paso, de la escuela de danza, por ejemplo, o de gimnasio, de fines cuatro, en fin, cantidades. Eso es muy importante porque a cuantos más se involucren, mejor el resultado. Yo creo que eso es lo fundamental de la campaña de Navidad, que han sido muchas las entidades que han participado de una forma desinteresada y dando cada uno lo mejor de sí mismo. Y la gente, los alcalareños, Carlos, existe un objetivo marcado, fijado, que no es otro, que el de conseguir que cuanto más público, más ciudadanos de Alcalá de Guadaira realicen las compras en nuestra ciudad. En esa campaña se viene incidiendo desde hace muchísimos años. ¿Está la gente entendiendo este mensaje? ¿Está empezando a hacer caso de lo que se les pide por parte de los comercios, de la propia administración, de los propios colectivos comerciales como el vuestro? Indiscutiblemente cala. Va calando, ¿no? Son muchas las campañas, ya son muchos los años, y cada vez la concienciación es mayor de que el alcalareño debe de mirar primero para el comercio de su pueblo antes de mirar para el comercio, en este caso, de la capital, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, y en caso de que no sea posible ser atendido en lo que buscas por el comercio de Alcalá, entonces, obviamente, optes por el comercio que consideres oportuno, que seguro, seguro no es necesario, porque en Alcalá la variedad y riqueza del tejido comercial es amplísimo, ¿no? Bueno, siempre lo digo cuando surgen estas entrevistas, y es verdad, la gran fortaleza de Alcalá es la gran debilidad de Alcalá, que es la cercanía a la gran capital, ¿no? A nosotros, Sevilla está a un paso, está a un paso, y acceder hoy a Sevilla, pues, bueno, es cuestión de minutos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo único que tenemos que hacer, y no podemos hacer otra cosa, es una cada vez mayor especialización del comercio y una mayor concienciación de los consumidores alcalaneños. En esa estamos, en esa estamos, y yo creo que es una batalla permanente que tenemos que librar y que nunca se termina de ganar. Un último asunto, Carlos. ¿Con qué se quedaría de todo lo que ha visto, disfrutado, participado, de todos estos días que se han vivido de manera tan intensa en Alcalá de Guadaira? Yo me quedaría con lo que he comentado anteriormente, ¿no? Yo me parece a mí que con dos, ¿no? Con dos ideas de fuerza, ¿no? Una, la participación de tantas entidades sociales, recreativas, culturales, en las Navidades, yo creo que es muy importante, dándole mayor realce a estas fiestas en la ciudad. Eso es muy bueno, la implicación de tantas entidades para mejorar, hacer vida, para mejorar la vida social de la ciudad. Y, en segundo lugar, como actividad estrella. Y, desde aquí, mis felicitaciones a la milla solidaria. Yo creo que la milla solidaria ha sido un antes y un después en las actividades de Navidades. Muy bien, pues, Carlos, muchas gracias. Como presidente de FICA, por atender la llamada de esta casa, que es en Radio Guadaira. Muchas gracias y felicidades en la parte que les corresponde. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, buenos días. Bueno, eso por un lado, desde la Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaira, FICA, ellos hacen este balance. Pero desde la propia administración local, delegado de fiestas mayores del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, Enrique Pabón, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Buen día a todos, ¿eh? Igualmente, Enrique. Estábamos haciendo balance de un poco de todo lo que se ha vivido, de todo lo que se ha conocido, de lo que se ha disfrutado, de lo que se ha participado durante todo el mes de diciembre, con todo lo que se había programado en torno a, bueno, pues, las actividades a desarrollar con motivo de las navidades, ¿no? Desde la delegación de fiestas mayores, ¿qué balance, cómo resumiría, qué es lo que más le ha llamado la atención como responsable de esta delegación, de todo lo que ha sucedido, ocurrido en estos últimos días en nuestra ciudad? Yo creo que, como casi todo el mundo, lo que me ha llamado la atención y más me ha llegado ha sido la implicación de los alcaldereños y de los colectivos. Sobre todo los alcaldereños se han echado a la calle y han dicho que esta ciudad participa cada vez que se le convoca. Y yo creo que es un ejemplo desde que empezamos las navidades, hasta que el rey Bartasar, de la calle Silo, pues, entró en su aposento, digamos, ¿no? Ha sido un ejemplo de cómo los alcaldereños hemos vivido las navidades intensamente, en todos los rincones de Alcalá, en el centro, en los barrios, en las asociaciones, todo el mundo. Yo creo que ha sido una Navidad para marcarla, ¿no? Porque además, como bien sabe todo el mundo, yo soy el responsable de seguridad ciudadana, de la corporación, del ayuntamiento, y además con unas incidencias muy bajitas, muy bajitas. Por lo tanto, una vez más, los alcaldereños hemos demostrado que sabemos vivir intensamente los acontecimientos y que estamos en una ciudad cargada. Yo decía, estas Navidades, cuando nos veíamos algún amigo, que diga que en Alcalá no hay actividades, ¿por qué no viven en Alcalá? Porque hemos tenido para todas las edades, para todos los gustos, para todas las ideologías, para todo, para todo, para todo. Yo creo que ha sido una Navidad de vivir intensamente, puesto que también ha habido un factor que nos ha acompañado, y ha sido el tiempo, ¿no? El tiempo ha sido un tiempo maravilloso, y me decían muchísimas personas del gremio de la hostelería, de la hostelería, que el tiempo, una Navidad de este tipo, pues aumentó mucho la participación de las personas en los comercios, ¿no? Por todo, la hostelería y demás. Y, por lo tanto, yo creo que ha sido una Navidad para enmarcarla, ¿no? Por matrícula de honor, porque además quiero agradecer, únicamente, a los servicios de seguridad, a las asociaciones, a las cabalgatas, a las empresas, a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo, porque ha sido una Navidad vivida intensamente y con orden, evidentemente. Con mucho orden y mucha participación. Pero que podemos estar todos los alcaladeños orgullosos de que tenemos una ciudad fantástica, y con poquito que cada uno arrimemos el hombro, sacamos esta ciudad orgullo de los alcaladeños para adelante, porque, entre todo, lo vamos a conseguir. Enrique, le preguntaba yo anteriormente a Carlos, bueno, que uno de los objetivos principales es que la gente realizara sus compras en comercios de Alcalá de Guadaira. Esto en la parte comercial. Usted, como responsable de fiestas mayores, que le ocupa también la propia participación de la gente en las diferentes actividades, que la gente se quede en Alcalá de Guadaira, que disfrute de los diferentes puntos que se engalanan para que se viva de una manera intensa la Navidad. Se ha notado que la gente sale a pasear, a disfrutar del ambiente navideño, a compartir un rato, no solo en la parte de hostelería, que también se ha notado que mucho, pero la gente, ¿se nota ese ambiente en las calles? ¿Se ha notado ese ambiente en las calles de Alcalá de Guadaira? Sí, yo también he consultado con muchos conocidos y amigos del gremio del comercio en general, y me dicen que sí, que todo es un compendio, todo es un alimento para comprar en la calle. Evidentemente, sabemos todo el mundo la situación que estamos atravesando, pero si además a esta situación le quitamos estos alimentos para que la ciudad no participe en las actividades de Alcalá, o sea, yo creo que es importante, yo creo que una ciudad tiene que estar llena de todo, desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre tenemos que mantener nuestra cultura, nuestras raíces, y cómo nos ha hecho familia, y desde el ayuntamiento se está haciendo un esfuerzo importante, para atender a toda la familia aquella desfavorecida, pero bueno, que también esto suma de que hay un complemento más para que los ciudadanos compren en nuestra ciudad, y yo creo que así lo he hablado yo con varios comerciantes de la ciudad, y de ahí parece ser que hemos remontado un poquito estas Navidades, yo creo que podemos estar orgullosos y satisfechos, porque gracias a Dios estas Navidades han sido para enmarcarlas. ¿Con qué se quedaría, Enrique, haciendo un poco de recuerdo de todo lo que ha vivido durante estos días atrás, con la llegada de la Navidad, con los actos que se han desarrollado, Zambomba, de todo lo que has estado viviendo, ¿con qué se quedaría? ¿Con qué disfrutaría? Hombre, yo igual que el presidente, mi amigo Carlos García, de FICA, pues me quedo con el acto de ese yugo, de la vía solidaria, le fue impresionante, pero bueno, como esto ya lo ha dicho él, y os quiero apuntar, yo me quedo con los alcaleños y las alcaleñas, que han participado, y que se han echado a la calle, han echado a la calle desde el primero de mes, hasta las cabalgatas, que han sido impresionantes. No se recuerdan a Alcalá, tres cabalgatas más numerosas como este año, y sobre todo con un ejemplo de orden, de participación, desde aquí quiero felicitar públicamente, porque ha sido el acontecimiento, digamos, donde más personas se mueven en la calle, donde más personas estamos ahí en contacto, a las tres cabalgatas, a nuestra cabalgata de Alcalá, a nuestra cabalgata de Calle Silo, y cabalgata de Campo de las Meatas, porque ha sido un ejemplo a seguir, como sean los distintos responsables de cada cabalgata, que han sido cientos, que han sido cientos, los que alquilamente se ponen a la calle, pues han sabido darle a la ciudad, lo que la ciudad ha querido. Por lo tanto, yo me quedo con ese detalle final, de las tres cabalgatas, y de los alcaleños y de las alcaleñas en la calle. Y una vez más, quiero agradecer públicamente a las fuerzas del orden, la policía local, Policía Nacional, Cruz Roja, Protección Civil, Mancomunidad de los Alcores, no me quiero quedar con, no me quiero olvidar de nadie, el servicio que ha prestado la ciudad, estando 24 horas pendientes de cualquier detalle, muchos detalles que evidentemente nos trascienden a la luz pública, pero que estamos todos coordinados, y la verdad es que ha sido un ejemplo de una ciudad como vive la Navidad y como se ha echado la calle, porque el tiempo así, como había dicho anteriormente, el tiempo lo ha provocado, y hasta ahora podemos decir que nos podemos sentir orgullosos de sentirnos al calaleño, y de respirar por los cuatro costados de esta ciudad, norte, sur, oeste y oeste, esta implicación de los ciudadanos con la ciudad. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de lunes, haciendo un poco balance, resumen recordatorio de todo lo que hemos vivido en cuanto a la Navidad en nuestra Alcalá de Guadera, por cierto, y ahora Carnaval, que lo tenemos ya a la vuelta. A la huerta de la esquina, ¿qué nos paramos? Esta ciudad es tan intensa, afortunadamente y tan participativa que tenemos ya los carnavales a la vuelta de la esquina. Pero bueno, quiero acabar diciéndole en nombre de la corporación principal a todo el mundo, gracias, 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 y un feliz 2017 que se presenta lleno de ilusión y de esperanza. Muchas gracias a todos. Gracias Enrique Pabón por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadera. Gracias, buenos días. Bueno, eso es lo que nos cuenta el delegado de fiestas mayores de nuestro ayuntamiento en cuanto a ese resumen, balance de lo que hemos vivido en nuestra ciudad. Son las 10 de la mañana y 36 minutos. Hay más personas que tienen que pasar a lo largo de esta semana por la sintonía de Radio Guadera para que nos siga haciendo resumen también de todo lo que se ha vivido, de todo lo que ha acontecido en nuestra ciudad, de todas aquellas entidades, colectivos, delegaciones que han participado de manera intensa para que estas navidades haya sido un rotundo éxito también en cuanto a la participación, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la tranquilidad de la gente que paseaba por las calles de Alcalá de Guadera. 10 de la mañana y 37 minutos. Hay mucho más que contarles, pero ¿qué les parece si escuchamos un poquito de música para también seguir ambientando esta mañana que juntos estamos compartiendo? Alcalá de Guadera Día a Días 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 Día a Días